bienvenido a la asignatura taller de recolección y análisis de datos es un curso electivo de especialidad para la escuela académico profesional de administración y marketing tiene como prerequisito contar con 140 créditos aprobados con esta asignatura se desarrolla en un nivel logrado la competencia planeamiento de marketing en la asignatura se desarrolla trabajo de campo preparación de datos distribución de frecuencias tabulación cruzada y prueba de hipótesis análisis de varianza y covarianza relación y regresión análisis logit y discriminante análisis factorial análisis de conglomerados escalamiento multidimensional y análisis conjunto preparación y presentación del informe investigación de mercados internacionales y casos integrales al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de recolectar información de campo analizar los resultados de la investigación de mercados y de presentar los resultados de la investigación de mercados a los responsables de la toma de decisiones de marketing te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos